Cien años no lo cumple todos los días, ¿eh? No, desde luego. ¿Eh? Desde luego. ¿Hay comercio provincial, Elena? Muy bien, ¿tá? Hola, Elena. No tengo a nadie, pero tengo a toda España. Eso está muy bien, ¿eh? Claro que sí. Las circunstancias de la vida, los cien años no perdían. Yo creo que sí, yo creo que en la vida... Y Buenacer acaba recogiendo eso, ¿eh? Ella se me ha dado mucho. Tiene razón, se lo digo esto por experiencia. Mire, yo, nuevamente, no tengo... Agua, agua, agua del grifo, bueno. Lo que pasa es que esto tiene para la red. Yo no les dije que no vuelvan a pasar. A ver, es normal. Aún tuve suerte, pero cuando hay más... Seguís aceptando las leyes de la vejez, ¿eh? Una vez para ir. Tal vez para ir. Vamos a ir. Gracias.